¿Por qué quiero a mi pueblo? Porque tiene un color de laguna, un aire a campo, un aroma de surco que me viene a perfumar mi corazón paisano, a perfumar mi corazón paisano. Porque tiene un mangrullo y dos cañones que dibujan su faz bicentenaria con murmullo de ejército y malones, mezclando sangre en pólvora y en lanza, mezclando sangre en pólvora y en lanza. Lo quiero porque guarda en una plaza la fuerza de la grama y el disgustro y porque hay una calle y una casa donde hay rincones para siempre puros, donde hay rincones para siempre puros. Lo quiero por el rostro de la gente, por la mano elevada hacia el saludo, ese que a media cuadra ya se siente en el grito sincero y oportuno. Además, porque sabe de memorias, y a pesar de los años transcurridos, me ha forjado una brecha por su historia, como si yo nunca me hubiera ido. Lo quiero a la distancia, lo presiento, lo canto y lo disfruto, lo idolatro, nada de lo que vive en mi recuerdo tiene el triste sentido del pasado. Volver a su regazo y a su viento, me vuelve a su destino lagunero, mi pueblo tiene en mi alma un libro abierto, y yo le escribo así porque lo quiero, y yo te escribo así, me lincué, porque te quiero.